El fundador de Tesla Elon Musk ha reaccionado a una evaluación de los resultados de su empresa que realizó el director del fabricante de vehículos autónomos Waymo. En una entrevista concedida al medio alemán Manager Magazine, el director ejecutivo de Waymo John Kraftsik afirmó que Tesla no es un competidor en absoluto solo por desarrollar un muy buen sistema de asistencia al conductor, y no un sistema de conducción autónoma. Sobre la robustez y precisión, por ejemplo, nuestros sensores son varios órdenes de magnitud mejores que lo que vemos en la carretera por parte de otros fabricantes, señaló Kraftsik. Musk respondió en un tuit indicando que Tesla tiene mejor hardware y software con inteligencia artificial que Waymo. En su tuit Musk también hizo una insinuación sobre los altos precios de los coches Waymo, Kraftsik había contado al medio que sus vehículos costarían aproximadamente igual que un Mercedes clase S, es decir, a partir de 100 mil dólares. Comparando con estos, los coches de Tesla cuestan a partir de 38 mil dólares.